Directo a la pena Luisca y R.B. se produce Junto al original Alexisca y R.B. se produce Muchachita de mi vida Por tu amor quiero llorar Por tu amor quiero llorar Solo porque mi amor Solo porque mi amor Por tu amor me estoy quedando Sin ningún otro querer Sin ningún otro querer Vuelve pronto mi amor Vuelve pronto mi amor Vuelve pronto mi amor Si me das tu corazón En mi pecho lo tendré En mi pecho lo tendré Solo porque mi amor Solo porque mi amor Ya te das tu corazón Porque yo quiero quedar Porque yo quiero quedar Vuelve pronto mi amor Vuelve pronto mi amor Llega desde Guarata Los hermanos Taya B B.B. se produce B.B. se produce